La propiedad en total efectivamente tiene un pedazo que está dentro de la zona de amortiguamiento de la Tigra, pero la parte para la cual se ha solicitado y se ha obtenido los permisos necesarios para empezar la construcción está muy lejos de la zona de amortiguamiento y realmente está pegada a la carretera de Valle de Ángeles que está a varios kilómetros del inicio de la zona de amortiguamiento. Todo el problema se origina cuando se somete en el 2014 el anteproyecto con un diseño de un plano a 20 años. Obviamente ese plano tenía varias etapas y una de ellas incluía un posible uso del área que está dentro de la zona de amortiguamiento de la Tigra con una actividad ecológica turística. Obviamente al presentarse ese primer plano general hubieron objeciones de parte de las autoridades que nos pidieron una cantidad importante de documentos y de estudios adicionales, estudios hídricos, geomorfológicos, en fin, una serie de como 15 estudios diferentes. Obviamente se tuvieron que suministrar todos estos estudios para poder cumplir la reglamentación que permitió que posteriormente las diferentes entidades gubernamentales extendieran los permisos correspondientes. Con el apoyo en cámara de Isaac Asco les informó Daniel Urraco.